Música 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 Q hermano, me me uno, cancele Kaisin, dice hay un man que se quiere unir Vamos a invitarlo Si eres bueno, si no, no La vaina La vaina Mande Mande ¿Cuál es tu vaina hermano? Oye, yo tengo agregado Después dice alguien que hable español, bro, to' cool No, el men, el men, dice que da asco Verga, bro, no me digas eso Jajajajaj A ver Vamos a ver Buscar amigos Venga Vengase, bro Pues Un gusto, un gusto, un gusto Gracias, hermanito Vamos a ver Si Disculpa que fui tan Ah Cuando te dije que cancelara Pero es que No sabía como decirlo Ah, tranquilo Bienvenido, ¿Dónde eres, bro? Suenas como dominicanos, ¿si o que? Si, si, ah, primera gente que lo cojo Y Yo creo que es una de las personas que lo, que lo acepta la perfumera Y que la acento, la acento Tengo amigos dominicanos O sea, no amigos, 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 pero conocidos más que nada Tú eres A ver, no me digas, pero No, Geira, no, Geira Tengo entre dos Estoy entre dos Y puede que esté muy mal Ah, ¿de dónde soy? A ver, a ver si es divino, dale, pa Está difícil ¿Tú dices? Panamá o chileno Ah, Panamá, Panamá Panamá, Panamá Ah, bien Pero, ¿por qué? ¿Por qué dijiste Panamá? A ver, espérate que estás muerto Ok Pero Por el acento, pero que nosotros no tenemos acento Bueno, yo digo que no tenemos acento Pero decimos ciertas palabras ¿Dónde soy yo? Sí, pero tenemos palabras Opa ¿Cómo decirlo? Que ustedes hablan de una forma como In suave, de cierta forma Pero sí entiendes lo que a veces decimos, ¿o no? Porque a veces tenemos palabras que no entienden algo Sí, yo tengo, yo conozco Disculpa que te interesa Yo conozco muchos Comediantes de tu país Que hacen tipo video para Instagram Y Facebook y eso Ah, ¿como quién? ¿como quién? Hay uno Son como un grupo Que grababan juntos No, no, no sé cómo se llamaban Pero... Es Blake, me imagino Sí, sí, es Blake Sí, es Blake Blake graba con John Swagón Y toda esta gente Ja, ja, ja Dicha, sí Ellos son Ellos son los pioneros De SAIN aquí en Panamá Hay otro Hay otro que es como Uno que neg... Uno... Un grupito que hace siempre Como el... El... El chito del negro del WhatsApp ¡Hoffy! Ja, ja, ja ¿Tú sabes quién es, Jocha? ¿O no sabes? ¿El quién? El... El man este de aquí de Panamá Que hace como negro de WhatsApp Que se pone un sombrerito igual Es idéntico, weó Ja, ja, ja Idéntico Ah, son manes de Panamáño Pero... ¿X-Blake sí lo conocen, no, Jocha? Sí, sí, Blake, obvio, obvio No, pero Jocha, tú... Ahí estamos, ahí está Tú sí te acuerdas de display, Jocha Y no te escucho por el avión El avión Tranquilo Ahora te tengo el vol... El volumen muy bajo, yo creo Ahí te lo arreglo Uy... Se puso... Se puso alto el volumen Ese Power Ranger está pretty A ver, me toca a mí marcar Me toca a mí marcar Porque estos mones... Aquí mismo Un contrato aquí Donde nos mataron antes Se acercan rápidamente Llegad a la zona segura A ver... Ah... No está tan mal, no está tan mal Vamos, vamos, va, pues ya Hay que... Hay que ir con ánimo Para el éxito Claro El éxito se quedó la zorra, ¿o qué? ¿Después qué? ¿Por qué perdemos? ¡Ca madre, loco! Ahí ya se tiró ¿Qué te voy a decir? Sí, ah... Vamos todos para acá, ¿no? Sí, sí, sí Bueno... Arrepúntense Cállate, Pato Donald El Pato Donald por ahí El Pato Donald por ahí El Pato Donald de Panamá Sí Sí, amé Bueno, eh Ehh... Ehh... Ese es el Pato Donald Pero, el... Como... Peruano Es como el Peruano El... Madín Perú, no el que es hecho Están los Estados Unidos ¿Sí? ¿Sí sabes, no? Están los peruos Lo que están atrás mío, lo que están atrás mío, ven a alguna persona alrededor. No, bro, ahorita sí moro. Yo creo que más si te gusta que estén atrás tuyo. ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? No me mando a ti, bro. ¿Tú estás mirando atrás mío? Sí, bro. No, no, no. Estamos. Estamos clean, estamos clean. Ey, pero ves. Escucha, a ver, espérate. Ármese rapidito. Y ahora todos los enemigos. Mananos rapidito. Ahí no, para otro coche, en la bala, vamos a ver este Había que adentrarme ni uber Bueno Me encontraba Ah, pero te fuiste para allá, perra Ahí no hay uno Que estaba el otro lado Cisas Vamos a tenerlo con cuidado en este actual, te salió una con premio Nada hermosa Vete para la otra, bró,zmete a mi No seas cabrón Ya estoy huiste, bróder Esperame no gue, esperame no gue, esperame no gue Ah, ¿cómo sabes que voy a coger el camión? Porque yo sigo al minimapa Que ya estás tratando Espero bei Que da una caja Polinesy, arcane ¿Alguien quiere alma de larga? No, 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 vende Yo Ah, este me da Eh, munición Necesito, bro, no tengo arma Mira, bro No, no, pero munición de larga tengo Ah, pensé que era un arma Bueno, el subfusil no sirve Pero todos los labros son 240, al menos Eh, ya Eh, gracias Gracias Y esto se lo ven de pena Si, es verdad Te da un peso, cabalas Cargo Sufusil Jejeje Ahí tiene que tener Vainas, vainas por aquí Por aquí, ahí debe haber Vainas buenas Mira, aquí hay una patina Ah, no, tengo Una es culpa Chucha Y le agarre el arma que no era Mira que hay una bell, que es muy buena, tengo una fortaleza que tengamos suerte, como quieran. Lo que diga tu corazón. Vamos a hacer un contrato de casa. Vamos a hacer el contrato de la caja y luego compramos alma y luego lo hacemos, compramos ya dos principales nuestras. Ya es su decisión, no sé. Dale, dale, dale. Voy a poder hacer plata. Aunque el éxito ya tiene, va una arma y un yo y vi. Ah, pero si la tenemos en moto. De afuera, de afuera. Oh no. Vámonos pa' la verga. Vámonos, 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 de buena. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No tienen JV, ¿cierto? ¿Ahí? Ya digo, ¿caché? No te escuché. Altura, va con altura. Altura, va con altura. Altura, va con la caja. No hay un juego aquí. 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 Guauve hostil en la zona. Un juego. Otro jugador. Completado. Blancos eliminados. ¿Hay otra gente por aquí? Un juego aquí. Uy, arriba. Marca, marca. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Conmigo. Voy. Voy para allá. Voy para allá. Acima de la montaña está. ¿A quién le pegaste? Muerto. Muerto, muerto, muerto. ¿Y el de encima de la montaña? Sí, el que salió corriendo de ti. Tiros, tiros, tiros. ¿Cuándo? Acá casi vi más atrás. Eh Alec, ¿lo tienes para comprar un JV? Aquí hay un kit de autorreanimación. ¡Ey, tey, tey! Voy, come. Eh... Por atrás, la tienda. Aquí, aquí, aquí. En el techo. ¡Qué cadrón! Estoy pagando. Voy. Voy a interrogarlo. Interrogarlo. Eso zorro. Humo atrás. Vale, interroga, interroga. Interroga, te cubro, te cubro. Me juego aquí. ¿He murió o qué? Hasta arriba, a ver. ¡Y el cielo enemiga destruida! Ah, son dos. Son dos, son dos, son dos. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que morterme. Debería estar, pero no me doy cuenta. ¡Fucking trophy! Sí. ¿Ahora te cayeron por atrás? Ataque aéreo hostil cerca de vosotros. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vuestro compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegó. Ah, yo salí ya. Vuestro compañero redesplegando por la zona. Estoy todo en la guía del oso. Me lo está no tocado, ¿verdad? No sé, bro. Pero por aquí hay gente. Aquí hay un chaleco, si quieres. Bolsa de blindaje marcada. Ah, bueno. Si mi loot está como está, estoy tranqui. Ni idea, hermano. ¿Quién tiene para comprar? Hay gente para allá, ve. Voy a comprar allá, ve. Comprá rápido. Comprá rápido, ya murió. Ahí están. Tenemos gente arriba. Cuidado. Tenemos gente en todos lados. Ten cuidado. Viene gente para acá. Viene gente para acá. Viene gente para acá. Viene gente para acá. Por aquí. Granada de humo aquí. Mira, se están andando ahí arriba, eh. Avanzo. Uno abatido justo aquí. Atención. El UAV abandona la zona. Ten cuidado. Ay, arriba no los veo. Hay que reanimar a alguien. Oye. Ale, se te dice en ese rato. Yo estoy todo lagueado. Sí, porque tenemos un montón de gente aquí cerca. Sí. Cubre, cubre para acá, Jochen. Ya me vine para acá con fuerza. Hay que estar cuidado con los de la montaña arriba. Y si nos vamos para atrás y cogemos arriba la caja. Ya no deberíamos ir si ya no tenemos una caja. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, vámonos, vámonos. Sí, vámonos. Pues sé que estamos perdiendo tiempo ahí. Exacto. Voy a coger placas. Un vehículo táctico ligero, maldado. Pero aprovechamos. Ay, espérame, espérame, espérame. Agárralo atrás, agárralo atrás. Bueno. Dale. Si, para estos lugares. No podríamos subir por aquí tenemos visión para arriba. Cuenta, 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 cuenta. Estoy aquí ya. Solo subimos aquí. Tenemos más visión. Cubrimos por atrás, por si acaso hay gente atrás. No tengo nada. Aquí estamos en campo muy abierto. No, no tengo nada. Estamos bien, estamos bien a la altura. Aprovechando que tenemos un camión blindado Lo di Lo di al otro Lo veo, lo veo Vamos a caerle, vamos a caerle a Alexito Le di, creo que lo tumbé No, 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 creo que lo tumbé, pero está ahí Hay otro acá Está abatido, está abatido No entendí por qué Tengo a uno acá Roto En el piso En el piso uno Creo que tumbé dos Lucha para poder redesplegarte Hay otro, creo que lo está reviviendo Estoy subiendo Muerto Aquí pone un iniquilado Bien Tumbe a 3D con el sniper Buena, buena Voy a hacer un sniper, así, bueno, también Voy a hacer un sniper, así es bueno, qué imbécil Pero estás en Gulak Sí, estoy en Gulak Hicimos... Si no se revive, tenemos dinero para revivirlo, ¿no? Sí, ya yo tengo... Tienen balas de sniper Algunos, tenía balas de sniper Donde diga, ¿no? No hay manera No hay manera No hay manera No hay manera Ah, me metimos, Godio Uh, le dieron un toque, Godio No había bala de sniper Aquí No Creo que todo es ver arriba Yo no me ando con mamada Y los bajo de volada Adiós Bien Sobrevivido, ya no estamos obligados a ir a la tienda Bien Márcalo Márcalo, marcalo Aquí adelante está Creo que tiene esta casa Si tiene esta casa Busco mis armas Muerto Bien No sé si hay más Ninguno tiene bala de sniper Aquí hay un fusil de asalto Lo estamos haciendo muy bien chicos La verdad El equipo es Me ayudo a uno Si, si Oh, ya encontré bala Eh... No tengo dinero Bueno, pues yo ahí vi Ya se tiene plata El gas avanza Nueva zona segura marcada Si quieren juntamos entre todos y creo que podemos comprar otro más Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué cosa? Guau, aquí no hay Ahorita que cierro la zona debe aparecer Ya estoy aquí pues No tengo balas No tengo balas pero tengo... La moral alta La moral alta Conmigo, conmigo, conmigo No estoy muy seguro donde fue pero... Nos marcaron Al menos Ten cuidado, vale Por acá Eh, subiendo a la montaña Subiendo a la montaña Para acá Me muevo aquí Atrás de ustedes Por allá Ok Buena 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 Esta fue buenísima, bro Buen ¿Verdad? Y ya con el dinero de ese pana nos da para comprarlo Ponte de placa, Alex No El gas está avanzando Nunca se quedan quietos en un solo posición Muévanse por los lados En muchos no hay probas Si no hay muy vieja Acá tenemos la caja Bombas Os recomiendo que os dirijais a la zona segura Aún nos queda un buen trecho Pues habido por el lado derecho, bro ¿Qué ves? ¿Si viene gente subiendo? ¿Alguna visualización? Negativa Si viene para acá atrás no hay nadie ¿Qué preferimos? ¿Bajar por la caja y que nos roben la altura o...? No sé Ya se fue Alex Y este man Si para allá necesito caja Si para allá necesito caja Pero si alguno la necesita Yo voy con ustedes tranquilamente No sé Creo que había alguien tirando con una franco por allá abajo Acá a la caja Pero avisa muchachos de dios Nos tiramos un tiempo Por aquí no sé por dónde Solo esto que está por aquí Una franco Estaba tirándose a la caja ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Hay un JB salta ¿Esa? ¿Ahí? ¿Ese helicóptero? Como que... No, es el que está acá en la derecha Ah, sí, sí, es de ahí Si es de ahí No, pues vámonos al helicóptero Ahí en la derecha Carro, 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 carro Carro, carro, carro Carro, carro ¿Se bajaron? A ver si se bajó alguien No se bajó nadie Ataque de mortero hostil en marcha Uy Vinga, 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 vinga Llega ataque aéreo de precisión aliado Ustedes se van a dar la vuelta Así que cuidado No, 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 no...! Fuero, muerto de uno 1 gracias gracias ya me pongo locos el que mate creo que se revivió lo veo el de la montaña tengo visuales, debería estar ahí aún hay uno a la derecha, exacto ese mismo ese está ahí, ese que me está disparando ah no lo veo está aquí, está aquí, está aquí 3 placas lo quité estoy disparando por dispararla atras, 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 atras nos jugamos ese man nos comió vivo pero demoraron si traímos mucho con ese de la izquierda atras por el helicóptero ven 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 vayan 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 que al menos reviven a uno de nosotros en el helicóptero tira 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 tienen tienda tienen tienda aquí y allá donde lo mejor se va pero están fuera de zona, tienen carril pide la caja o pueden ir ahí, está allá afuera tú tienes... pero te tienes que cruzar si tienes más cara o no si tienes más cara o no tienes más cara no importa, bájalo rápido cruzate 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 cruzarás ya que madre hasta la del otro yo digo que aguantamos no joder pero si tenían macro usaban la de abajo yo así tengo más cara tírate estos manes están locos gente diciendo vieja nosotros somos otro nivel atención el gas se funciona preparado buena bro se me buggeo la hacienda no sé a quien revivir ah está tranqui, está tranqui ahhh si ehhh tenemos sueltes creo que la tenemos tenemos la plata no son 4000 4000 ahhh su 4000 aquí hay que... aquí debe haber vaina aquí hay un fusil de asalto mira que hay cajas aquí hay dinero ese no está looteado yo tengo más cara todavía mira ahí hay que ir atrás para correr cuanto hace falta para que este man pueda su caja también aquí aquí esta ve yo creo que ahora si tenemos ah no 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 es que la caja eh por cierto aquí tengo más aquí hay dinero aquí hay dinero ya ya yo creo que hay ya no la gas se fusiona cuidado no no se si tienen palo de cuadro mira ahí pp traes la plaza mas aquí trae la plaza Espérate, que hay que más. Falta. Te falta, todavía no falta. Como 600. Aquí hay carro, aquí hay un carro. ¿Dónde está la plata? Todavía no falta, hay que ir a la otra casa que está por ahí al fondo. No sé. Ahí tiene un auto-reveal. Voy a pegar. Atrás tú ya había dinero. ¿Atrás mío? Ah, no. Yo estoy detrás tuyo. ¿A qué? Ahí te lo pego. La carrera se viene cerrando la cochina. Se escucha algo aquí arriba de esto. Esta es la siguiente cosa que abre. Tenemos que ir para poder comprarlo. Acaba de llegar un carro ahí con toda la velocidad del mundo. Hay un carro también para nosotras. Vámonos pues, montense. Tengan cuidado porque va a haber mucha gente. Hey, junten la plata con alguien de una vez para que les puedan comprar una vez. Detente por aquí, detente por aquí. Tengo una vez que voy a llevar un carro. Tengo que ir. Vas a estar. Tengo un carro. Tengo un carro con tal vez que le van a hacer un carro. Tengo tres flotador. Tengo algo. Tengo tres flotador. Tengo tres flotador. Tengo tres flotadores. Llegados. Tengo tres flotadores. Por acá hay una tienda, ¿no? No, no, está ese que acaba marcado No hay más tienda, es la única de los programas Está recta Mira, allá arriba están los manes, eso ¡Detente por aquí, detente por aquí, detente por aquí! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, a la verga! ¡Bájense, madre! ¡Huequitos! ¡Bájense, que se mueven, a huevos! ¡Uy, no! Verga, se me acabó esta chucha ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡Sois veinticinco! ¡Bien hecho! Podría ampliar la montaña Ajá, por atrás Tiro a la derecha Ey, vamos a dejar, vamos a dejar Para, 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 para Vamos a dejar que este man habla y nos guíe Porque él es el, al no lo escuchan Nosotros sí nos escuchan Yo diría que rodea en la montaña Pero es su decisión Hay una gente aquí, va, eh O saben qué, jueguenla Olvídense de mí Ustedes son tres, jueguenla Y... y ganaron, ganaron No se preocupen Todos a la zona segura Abatido Ahí hay más gente que es Hostiles el movimiento ¡Va una granada! Aquí no hay nadie Acá... a... pasó uno por aquí ¡Apanzo! ¡Ah, panzo! Ahí viene Matido Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Aniquilado Bien Placa, placa, rapido, madre Placa, rapido Eso está muerto Viene Uy, no me ha natado, yo me revivo, yo me revivo Me pegaron por la espalda Me pegaron por la espalda Reotén por arriba, reotén por arriba Va a estar difícil Están allá abajo, loco Todos en high ground y olvídense de eso De la derecha me ven Tengo a Electra Uy, tiene sniper, juegan viva, juegan viva No estás solo que tienes sniper A la derecha Hay un sniper a la derecha y un sniper el que me mató Me lo recomiendo Si lo neta les recomiendo Tirado Prematado Recomiendo neta que jueguen con la tormenta Vayan pegados de la tormenta Todavía me voy ahora No tengo balas ahora No le vayan No le vayan mucho que ahora mismo la tienen a tres jugadores No, no, ustedes son dos Al frente, al frente, al frente Que es un equipo de uno Atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Yo me revío, yo me revío, yo me revío Tengo plagas, tienes plagas, tienes plagas Dame plagas Ahí está, ahí está, te la tiró, te la tiró Cúrate, cúrate, bro, cúrate Volviste Yoshito, cúrate, bro, que tú no te curas Pero vamos a por debajo La derecha está Te lo dije Fuera de abajo a la derecha Tengo placa, hueva Vamos 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 Vaya palabra Uf Bueno Al fin tengo una praga de YouTube Que horrible ¿Quién vio cuántas balas fallé? Eso yo lo vi, bro Eso yo lo vi Eso es todo muy mal Eso es todo muy mal Bueno, bueno Uf Es uno muy mal Opa, no lo escucho nada Pero el de Maricón Es la primera de yo Es la primera que gana, yo creo La primera que estoy vivo 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 al final Que no se matan list Que cuando faltan menos de 5 o 7 Ya se pago a reñer Está frito, bro GG, GG Muy bien Vamos Ya lo hicimos bien Papá 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 Gracias por ver el video.